Tip, tip del día. Ahí están mezclándose dos tecnologías de nanotecnología. Hay dos códigos tipos ahí que se están mezclando. Ojo, ahí es el tip del día. Ojo, tip del día. Miren, la de arriba es una tecnología, un tipo de códigos, este. Y la de abajo viene con otro tipo de códigos. No vayan a confundirlo.